Sonido que adiccia, ritmo y sabor Oye amicito, soy Soraya y esto es para ti Ay amorcito, ay amorcito, eres de mi vida lo más bonito Ay amorcito, ay amorcito, eres de mi vida lo más bonito Tu imagen me ha comprado, tus ojos me han hechizado Ay amorcito, eres la flor que perfuma mi corazón Tu imagen me ha cautivado, tus ojos me han hechizado Ay amorcito, eres la flor que perfuma mi corazón Ay amorcito, si estoy dormida, toda la noche sueño contigo Ay amorcito, si estoy dormida, toda la noche sueño contigo Sueño que me estás sanando, sueño que te estoy besando Dime amorcito, hasta cuando me vas a tener penando Sueño que me estás sanando, sueño que te estoy besando Dime amorcito, hasta cuando me vas a tener penando Dime amorcito, hasta cuando me vas a tener penando Dime amorcito, si estoy dormida, toda la noche sueño contigo Sueño contigo Ay amorcito, si estoy dormida Toda la noche sueño contigo Sueño que me estás sanando Sueño que te estoy besando Dime amorcito, hasta cuándo Me vas a tener penando Sueño que me estás sanando Sueño que me estás sanando Dime amorcito, hasta cuándo Me vas a tener penando Pero no importa Bailemos y gocemos Al ritmo y sabor De esa raya con amor Cha, 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 cha Ay dime, dime amorcito ¿Por qué me haces sufrir? Ay dime lindo amorcito Si quiero hacerte feliz Ay dime, dime amorcito ¿Por qué me haces sufrir? Ay dime lindo amorcito ¿Por qué me haces sufrir? Ay dime lindo amorcito Si quiero hacerte feliz Ay dime, dime amorcito ¿Por qué me haces sufrir? Ay dime lindo amorcito Si quiero hacerte feliz Si quiero hacerte feliz Si quiero hacerte feliz Si quiero hacerte feliz